Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos ¿Estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2, vemos que debe terminar en cifra par para que se pueda 30 se puede, pero 75 no, ¿verdad? 75 no se puede entre 2 porque no termina en par Ambos se deben de poder, por eso tachamos Ahora, entre 3, sí, ambos se pueden, ¿verdad? 30 entre 3 es 10 75 entre 3 es 25 Ya ninguno se puede entre 3, pero entre 5, sí, se pueden los dos, entonces sí 10 entre 5, 2 y 25 entre 5 es 5 2 y 5, ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, ¿verdad? Al mismo tiempo, por eso ahí termina Y la respuesta sale de multiplicar este lado 3 por 5 es 15 Y esto es la respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!